Otra empresa que va a tener que hacer algo es el Barça, que, en fin, es que no sé cómo... Bartomeu, de todas maneras, no pierde la sonrisa, ¿eh, Federico? No, no, pero yo empiezo a pensar que es como Joker, o sea, que es que tiene un... Se estiró facialmente la cosa y tiene la sonrisa fuesta... Su rictus habitual. Como la Pantera Rosa, ¿te acuerdas? Sí. Cuando decía Peter Sellers, eso, y se me empieza a llegar a los dientes así de conejo, y es que los tenía así, o sea, yo no sé de qué se ríen, porque vamos, tal Barça... Bueno, que nos lo cuente Vicente Aspitarte. Vicente, buenos días. Buenos días, Federico. A ver, cuéntame otra conspiración contra Cataluña y contra el Barça, ¿no? En este caso es más simple, porque es que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, que es lo que pasa en el FC Barcelona, porque parece ser que hay gente que no se ha enterado todavía dentro del FC Barcelona que se han cometido irregularidades. Ayer, puesta en escena el presidente del FC Barcelona, el señor Bartomeu, cero autocrítica por parte del Barça, ellos dicen que no han cometido ningún tipo de irregularidad, que van a llegar hasta el final, como ya te avanzaba ayer, van a apelar a la FIFA, la FIFA les va a decir que han cometido una irregularidad, van a ir al TAS. O sea, eran 10 contrataciones de menores ilegales. Llegaron a ser incluso 16, finalmente se quedaron en 9, pero claro, la FIFA ha dicho que por ahí no podían pasar y irán al TAS de la mano de la Federación Española de Fútbol, que también ha sido sancionada, pedirá la cautelar, podrán fichar casi seguramente en verano, pero el debate en Barcelona a esta hora no está en las dudas que ayer planteábamos en este espacio, que a mí me parecen que son las importantes porque son las que resuelven a corto plazo el futuro del FC Barcelona con los fichajes que están encima de la mesa. La duda a esta hora en Barcelona gira en torno al concepto filosófico de la Masía, si realmente se están haciendo bien las cosas o no, ellos están convencidos de que la Masía no se puede tocar y solamente lo va a tener sobre la Masía. ¿Tú te das cuenta de que en Cataluña nada se puede tocar en los que mandan? No se puede tocar la inmersión lingüística, no se puede tocar el estatuto, no se puede tocar lo que ellos digan, no se puede tocar el Barça, no se puede tocar la Masía. Bueno, esto es una casta privilegiada, la de los intocables. Bueno, pero es verdad que los intocables no robaban, se llamaban así porque no había touch, o sea, no aceptaban, basta. Y estos, fíjate el padre de Neymar, menuda saga de los intocables, de los tocables podría hacer. Y dicen que es una mano negra. Bueno, les gustaría decir que es una mano blanca. Pero han dicho negra. Han dicho negra. No, oye, la primera vez que Florentino no es culpable de lo que pasa en el Barça, bendito sea Dios. Pero bueno, el caso es que dicen que tienen pruebas fehacientes de que hay alguien que está tejiendo los hilos en torno al contra del FC Barcelona. Y de Cataluña. Claro, porque van todos unidos. Sí, pero van a ir de la mano de la Federación Española de Fútbol contra el TAS. Claro, y el Marqués del Bosque será testigo de descargo, no te quepa duda. Y si algún portero suplente del Madrid no va, será un milagro. Seguramente. Bueno, y el Atlético que está a regular con el Villarreal, porque claro, viene ya la liga. El Atlético de Madrid se juega el liderato este fin de semana a las 4 de la tarde, recibe al Villarreal en un gran partido en el Vicente Calderón con las bajas de Diego Costa y de Arda Turán, que seguro no van a estar Diego Costa, entre otras cosas, entre algodones, para ver si llega al gran partido del Atlético de Madrid la semana que viene, que es frente al Barça en casa el martes. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Gracias, Vicente. Vamos a las noticias de cercanía y a partir de las 8, el tiempo, noticias, tertulia, y luego, pues como todos los sábados, la crónica rosa que está incandescente, y los libros, la música, el teatro, en fin, todo.